El pasado lunes 6 de julio lanzamos el programa de Membresía de Confidencial, una iniciativa que apunta a consolidar una comunidad de lectores que apoya a este medio de comunicación en su misión de garantizar el acceso libre y gratuito a la información periodística en nuestro sitio web para todas las personas. Nosotros consideramos que el acceso al periodismo independiente de calidad en Internet debe ser libre para todas las personas, incluyendo aquellas que no cuentan con los recursos económicos para pagar por ello, porque el acceso a la información fortalece la capacidad de los ciudadanos para tomar mejores decisiones en sus vidas y para participar en la agenda del cambio político, social y económico de Nicaragua. Por ello, hemos lanzado este modelo de Membresía, que a diferencia de una suscripción digital en la que se paga por el acceso exclusivo a artículos o videos que están bajo llave, los invita a respaldar al medio de manera voluntaria para mantener el acceso libre a todo el público en nuestras plataformas. Como contrapartida, las personas que se asocian a este programa de Membresía reciben un contenido premium, libros en formato ebook y boletines especiales adicionales a lo que se puede leer en nuestro sitio web que continuará abierto para todos. La Membresía de Confidencial está compuesta por cinco niveles de involucramiento en dependencia de la donación que desee realizar una persona para asociarse. Y si usted quiere conocer todos los detalles, los invitamos a visitar confidencial.com.ni e ir a la sección Membresía para leer la información completa sobre esta iniciativa. Y si tienen preguntas o comentarios, no duden en escribirnos al correo membresía arroba confidencial.com.ni. Gracias por su apoyo a la prensa independiente y por nuestra parte reiteramos nuestro compromiso de seguir produciendo información confiable, apegada a la verdad, fiscalizando el poder y promoviendo el debate público que necesita la recuperación de la democracia en Nicaragua.